En este video vamos a desarrollar un ejemplo de simplificación de expresiones aplicando las leyes de los exponentes. Entonces vamos a simplificar la expresión 4 a la 5 por 6 a la 3 dividido 9 a la 2 por 10 a la 4. Lo primero que vamos a hacer es descomponer los números o las bases en números primos, es decir, al 4 lo podemos expresar de la siguiente manera, lo podemos expresar como 2 por 2, 2 por 2 es igual a 4, pero este 2 por 2 lo puedo expresar como una potencia de 2 a la 2, sigue siendo igual a 4. El 6 yo lo puedo expresar como el producto entre dos números primos, 2 por 3, al 9, yo lo puedo expresar como 3 por 3 y 3 por 3 y el 10, yo lo puedo expresar como el producto entre los números primos 5 y 2. Si yo reemplazo todo esto todo esto en el numerador y en el denominador de la expresión vamos a obtener lo siguiente, 2 a la 2 elevado a la 5 que es el 4, 4 elevado a la 5 por 2 por 3, todo esto elevado a la 3 elevado a la 3 y en el denominador si reemplazamos el 9 por 3 a la 2, vamos a tener que esto es 3 a la 2 y todo eso está elevado a la 2 por el 10 lo sustituimos por 5 por 2, entonces quedaría 5 por 2 elevado a la 4. Y aquí puedo empezar a aplicar las leyes de los exponentes, en este puedo multiplicar los dos exponentes, acá igual y acá puedo distribuir el exponente en cada uno de los números que están adentro del paréntesis, es decir va a quedar 2 a la 10, 2 por 5 es 10, por 2 a la 3, por 3 a la 3, 3 a la 3, todo esto dividido, 2 por 2 es 4, es decir queda 3 a la 4, por 5 a la 4, por 2 a la 4. Ahora veo que aquí tengo la misma base, si tengo la misma base, entonces puedo sumar los exponentes y dejar la base, es decir, en el numerador me va a quedar 2 a la 13, 10 más 3, por 3 a la 3 sobre 3 a la 4, por 5 a la 4, por 2 a la 4. Bien, entonces tengo 2 a la 13, por 3 a la 3, dividido 3 a la 4, por 5 a la 4, por 2 a la 4. Aquí también puedo aplicar una de las leyes de los exponentes, recordémosla, si yo tengo a, a la m sobre a a la n, es lo mismo que dejar la misma potencia, la misma base y hacer m menos n. Entonces apliquémosla con los que tienen base 2, por ejemplo, vamos a tener que esto es 2 a la 13 menos 4, apliquémoslo ahora con los que tienen base 3, es decir, va a quedar 3 a la 3 menos 4 y en el denominador queda 5 a la 4. Si hacemos las restas vamos a obtener 13 menos 4 es 9, por 3 menos 4 es 9, por 3 menos menos 1, todo eso dividido 5 a la 4. Y en esta parte de acá puedo aplicar la propiedad de exponente negativo, recordémosla, a a la menos n es igual a 1 sobre a a la n. En este caso sería 3 a la menos 1 es igual a 1 sobre 3. Entonces me va a quedar 2 a la 9, 1 sobre 3 todo esto sobre 5 a la 4. En el numerador yo puedo hacer lo siguiente, puedo decir que esto es 2 a la 9 sobre 1, recuerden que todo número entero lo puedo representar como un racional poniéndole como denominador 1, por 1 sobre 3, todo esto sobre 5 a la 4. Puedo hacer este producto de fracciones y me va a quedar igual a 2 a la 9 sobre 2 a la 9 sobre 3. Y todo esto dividido 5 a la 4. Para hacer esta división división entre fracciones, puedo ponerle un 1 acá abajo y utilizar el producto de extremos y medios. Con lo cual entonces tendríamos que esto da como resultado 2 a la 9 sobre 5 a la 4 1 por 3, que sería la simplificación de nuestro ejercicio.